Arte y artistas en De Todo Un Poco Bueno, el tema obligado de esta semana es la Comisión de Espectáculo Público y Radioponía. Yo he dicho que los cargos, Rubén, no son los puestos los que dan el nombre, sino la actitud del funcionario. Hay funcionarios que ocupan un cargo y pasan desapercibidos. Exacto. Porque no hacen nada. Entonces tú le has dado, ¿qué digo yo? Nombre a la Comisión de Espectáculo Público que estaba como tan tranquila. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. Igual que Francisco Javier, cada vez que se mete en un puerto, le da, le da, como la lotería, lo dinamiza. Y salió. Tuvo en Aeroportaria, que nadie sabía lo que era eso, y salían todos los periódicos, todos los días. Sí, sí, sí. Sí, tiene su importancia. Exactamente. Y la Comisión de Espectáculo Público es un cargo que yo no aceptaría por nada del mundo. Me pueden dar un millón mensual y no lo cojo. ¿Te cuida? Sí, porque las operaciones en Miami son más caras. Ah, son más caras. Sí. Entonces el problema es que este país no quiere aceptar las leyes, no quiere hacer las cosas como dice el reglamento. Exactamente. Cada cual quiere hacer lo que le dé la gana. Y entonces el caso de Rubén es que quiere que las cosas se hagan con el reglamento. Sí, mundito, nosotros, tú sabes que hay algo. Bueno, quizás hay un doble propósito conmigo. Primero, yo soy locutor. Y segundo, soy presidente de la institución reguladora de todos los medios de comunicación, tanto radio, televisión. Entonces, mundito, mañana, mis colegas, todos ustedes, no me perdonarían a mí jamás que yo pasara por la comisión sin pena ni gloria. Sin saber yo pasar. Exactamente. Entonces, a mí el presidente de la república me honró y me nombró. Me honró al nombrarme como presidente de la comisión de espectáculos públicos. Yo he venido a esta institución a cumplir una misión encomendada. ¿Tienes una confianza? Exactamente. Aquí durante años se le pidió a la comisión, tú recuerdas, mundito, que la televisión estaba llena de caritas, que aquí había muchísima gente hablando por radio, televisión sin carnet, que la comisión no hacía nada. Y todo el mundo atacando a la comisión. Entonces, cuando la comisión comienza a hacer, a regularizar la situación, pues de repente hemos encontrado, muy pocos, por suerte, mundito, muy pocos, pues hemos encontrado una oposición. Se han opuesto a esa medida de que nosotros estamos actuando de manera dictatorial, de que nosotros somos unos abusadores, que estos infelices, que le demos una oportunidad, que esto, que lo otro. Y hasta han ido a las altas instancias del gobierno a buscar como para que revoquen o nos hagan revocar la medida. O sea, algo que no se entiende, mundito. Entonces, cuando tú actúas, te atacan. Y si no actúas, también te atacan. Entonces, nosotros, yo quiero aclarar, mundito, y este va a ser el penúltimo programa que yo voy a hablar de este tema. Voy a hablar hoy y voy a hablar en el programa de César Medina, y ahí cerré. El pasado viernes, yo estuve como invitado en el gobierno de la mañana, no sé si tú lo escuchaste. Estuvimos aclarando que ha sido el programa donde mayor oposición se le ha hecho a esta medida, específicamente el periodista Álvaro Arbelo Hijo, que usó a Carolina para, bueno, para atacarnos de una manera, vamos a decir, hasta irrespetuosa, si se quiere. Pero yo quiero aclarar, y lo aclaro hoy, en este penúltimo programa, en el tuyo, y mañana que voy a asistir al programa de César Medina, en Colovisión, bien tempranito, a las 7 de la mañana, de que ya yo este caso lo cerré. Nosotros ofrecimos un examen en mayo, el examen ordinario de los dos que da la comisión anualmente. Luego vino el círculo de locutores dominicanos, y nos hizo un pedido. Tuviste una lista de gente que estaba ejerciendo la locución de manera ilegal. Claro, por cierto, está trabajando muy bien. Exacto, muy bien, muy bien, excelente. El círculo de locutores dominicanos nos hizo un pedido de que sacáramos a esa gente de las radios y de la televisión. Pero qué pasa, la comisión se reunió y decidió nueva vez darle una oportunidad a toda esa gente que estaba ejerciendo. Nosotros, si hubiésemos sido dictadores, como algunos periodistas han querido decir, nosotros aceptamos el llamado del círculo y sacamos a toda esa gente porque esa gente estaba trabajando sin carnet. La ley nos facultaba hacerlo. Sin embargo, Mundito, ¿qué hizo la comisión? Se reunió y decidió otorgar un examen especial para toda esa gente que estaba laborando sin carnet el 18 de julio. ¿Y qué pasó ahí? Ahí fueron más de 270 personas de todo el país, incluyendo figuras de la televisión, locutores noticiosos. Ahí estuvo el hijo de Víctor Gómez Berguer, Víctor Gómez Casanova, que lee en Mundo Visión. Ahí estuvo la locutora de noticias de Teleantillas. Ahí el hijo de Freddy Verasgoico. Ahí estuvo Lisbeth Santos. Ahí muchísima gente que estaba trabajando en los medios de comunicación sin carnet. Después se examinó el 18 de julio y estos 24 suspendidos ni siquiera se dignaron en ir a la comisión a preguntar cuál era el requisito. Ni nunca acudieron a nosotros. Pero no obstante a eso, Mundito, eso fue el 18 de julio. Pasó julio, pasó agosto y ahora en septiembre es que la comisión dicta una resolución y lo suspende a sus funciones. Ah, ahora. ¿Tú sabes qué tiempo que van a durar fuera del aire? Apenas. Es un mes y diez días, Mundito. Pero a lo mejor no vuelven. A lo mejor no van. No, a lo mejor no van a examinarse. Es más fácil tratar de conseguir cuñas arriba, ¿verdad? Como el caso de Carolina. Exacto. Que tenemos entendido fue donde... Esa niña no se ha acercado a nosotros, Mundito. Que fue donde Medina a presionar... Tengo informes, tengo informes de que él fue donde el candidato presidencial a raíz de un llamado que le hizo a Danilo, el periodista Álvaro Arbelo, hijo. Pero ven acá, Rubén. Un hombre que está por tu lado a la presidencia de la república. Un hombre que en estos momentos cualquier error que cometa se lo van a sacar en cara. Exacto. ¿Va a violar la ley? Imposible. Pues yo no entiendo. Pero ahora mismo... ¿Hasta dónde llega la inteligencia de ciertas personas? De ciertas personas de acudir a un candidato que está realizando una labor. Esa es la información que yo tengo. No tengo nada oficial en ese sentido. Pero fíjate, Mundito, son más los sectores que han aplaudido la medida de la comisión que los que la han atacado. Porque mira, ahí está el círculo de locutores dominicanos. Ahí está el presidente de Adora que habló y apoyaba la comisión. Ahí estás tú. Te agradezco tu solidaridad desde tu programa, de todo un poco. Ahí está Supra FM, que yo hasta me engranojé, Mundito. Yo escuché en esa emisora. Cada hora se está pasando un comentario prácticamente editorial en la que Supra FM apoya las medidas de la Comisión de Espectáculos Públicos y nos apoya a nosotros en esa tarea ingente que estamos desarrollando. Yo quiero agradecer a través de este programa, de todo un poco, la solidaridad también de Junior Sosa, director de Supra FM, por esa muestra de cariño y de afecto a nosotros y de apoyo a la ley sobre todo. Y a toda la gente que ha estado apoyando a la comisión en esta tarea para ver si de una vez por todas nosotros organizamos la radio y la televisión. Y que a partir de mañana cuando yo me haya ido, ya el que venga y me sustituya a mí, ya encuentre un trabajo hecho. No, no es que se sienta comprometido. Y que se sienta comprometido a darle continuidad a esa tarea que nosotros hemos dejado. No podemos seguir en esta actitud de la ganaria, tú haces lo que te da la gana. A Carolina no se puede sacar de la televisión porque es una buena hembra. Oye, pero no podemos vivir en un país donde se violen las leyes porque hay una buena hembra. No, 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 no. Pero ¿y qué mentalidad del diablo que nosotros tenemos? Eh, yo cojo unas cuerdas a veces. No, y yo me pongo en tu lugar y digo, bueno, señores, como estos insultos, como estas cosas... Están pasando las cosas como nosotros queremos con una campaña en contra de Rafael Corporal de los Santos. Que no tiene una sangre. Oye, no, no, mundito, lo que pasa es que uno... No, que es un chata lo que tú tienes. Déjame decirte, mundito, gracias a Dios, hay que revestirse de paciencia. Porque te voy a decir algo. Yo todavía, no, todo tiene un límite, naturalmente, pero déjame decirte algo. Yo tengo una ventaja de que yo he trabajado en equipo. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía está compuesta por cinco miembros, como lo establece la ley, nombrados por decreto por el Presidente de la República, y un Secretario General que tiene voz pero no tiene voto. Todavía, mundito, yo no he tomado una sola medida de manera unilateral. Rubén Camilo, Rubén Camilo como Presidente, que tú sabes muy bien que desde Doña Zaira, todos los incumbentes que pasaron por ahí, todos... No, Doña Zaira hace lo que tú dijiste, y le da, y lo saca y mismo del aire, y lo saca y mismo del aire. ¿Tú te acuerdas cómo? Doña Zaira una vez metió preso a un ICP en el aire, que se puso a salir en televisión con la bandera nacional. ¿Tú te acuerdas con la bandera nacional? Estuvo uno que hay donde ella, ¿para qué? Para que le levantaran... Lo sacó en plena televisión y lo mandó preso desde ahí. Y lo mandó preso desde ahí. Ahora no se la ponen, ahora la insultan. La insultan, y suapean el piso con él. También, aquí hay gente que ha hecho eso. Entonces, mundito, te decía que yo todavía no he tomado la primera medida de manera unilateral. En la comisión todo se debate, en el seno, y las resoluciones... Ya ves que mandaste a buscar las BD. Ah, bueno, ¿tú te acuerdas que tú participaste? Tú participaste en esa reunión como invitado para como observador, porque fue a través precisamente de este programa de televisión, donde se... El primer programa que puso en el tapete el asunto este de las BD. Quiere decir que allá se hacen muchísimas cosas, incluso mundito, que no trascienden. Mira, yo lo dije en el gobierno de la mañana, el otro día salió un comercial donde alguien criticaba en Galería, en el semanario Galería del Periódico Nacional, sobre un viejito, y hablaba de una compañía de cambio, donde hablaba de que él se quería como levantar a una quinceañera. Y tú sabes que eso viola el código del menor, y eso es seducción de menores. ¿Qué hicimos nosotros? Yo llamé inmediatamente a la agencia de publicidad que maneja esa cuenta y le dije, mira, está pasando esto, eso viola el código del menor. Y él me dijo, no, 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 lo hizo, ven. ¿Qué hizo él? Dame un chance. Y recogió el anuncio y lo cambió. Y le cambió esa parte del viejito. Ahora en vez de una quinceañera, de una niña de quince años, él se va a buscar un gembrón. Eso es un problema de él, ¿verdad, mundito? Es un problema de él. ¿Qué puede con el gembrón? Y entonces fíjate, mundito, hay otro... Eso no trasciende a la luz pública, mundito. Hay un comercial que tú estás viendo de Quiniela Palé, de Leisa y la Lotería Nacional, que actúan Margaro, El Boricua y la... ¿Cómo que se llama esta muchacha? La comedia... La Chedi. Chedi, o Chedi. Chedi. Entonces, ¿qué hizo la comisión? Yo llamé a los creativos y les dije, miren, esos comediantes no pueden hacer el cierre de ese comercial. Esa gente no son locutores. Ellos pueden actuar en su comedia, pero el cierre tiene que hacer un locutor comercial, un locutor profesional. Acreditarlo. Con la cola. Y que el locutor haga la cola. Exacto. Ah, pero no te apures, sí, sí. Ellos están... Ya ese anuncio, la semana que viene, ya esta semana que comienza, debe estar... Debe salir nuevo a veces ese anuncio ya con el cierre hecho por un locutor mundito. Ese es un trabajo que está haciendo la comisión. Exacto. Cuando aquí un canal de televisión pasa una película violenta, con escenas cargadas de erotismo, nosotros llamamos al director de ese programa. Nosotros hemos sostenido reuniones con los programadores de películas en los canales de televisión. Y le hemos dicho, caramba, ustedes tienen que ver esas películas primero. Hay que tener cuidado, tenemos quejas y reportes en la comisión de que hay películas con una alta cantidad, una alta dosis de violencia y de sexo, que son pasadas ahora, donde los niños están en la casa. Sí, Rubén. Yo creo que los directores de canales y los directores de radio les gusta este tirijala. Te voy a decir por qué. Todo el mundo sabe la forma de ser de Jochi Santos. Sí. Todo el mundo sabe el estilo de Jochi Santos. No es que él se hace, que él es así. Sí, sí, sí. Es su forma natural de actuar. Entonces, ¿cómo tú pones un programa de Jochi Santos a las seis de la tarde, a las nueve de la noche? Señor, respondo a las nueve de la noche, en adelante es que él tiene libertad de actuar como él es. Exacto, exacto. Ya comenzó el programa, el primer programa con... Tuviste la mala palabra que soltaron ahí. Con una mala palabra. Pero eso es de esperarse. Porque ese es el estilo de Jochi. A las seis de la tarde, ese programa va a traer problemas porque no lo ponen a las nueve de la noche en una hora de adulto. Lo que hay que advertirle a los productores, lo que hay que advertir a los productores, yo estuve viendo el primer programa de Jochi, que es divertido con Jochi en el Canal 13. Y yo no sé, porque me parece que la... Ese segmento del programa, si tú te dabas cuenta, era pregrabado, desde el boulevard. Se decía que era en vivo. Donde hay cuentos. Pero se supone que a esos jóvenes había que advertirles que no podían hacer cuentos colorados a esa hora. Incluso, no sé si tú te fijaste, que dentro del público había niños, muchos niños. Es lo que te digo. Entonces, yo no... No es una hora apropiada. Entonces, ¿cómo es posible que a estos comediantes o participantes, ¿no?, en este concurso de chistes, de hacer cuentos por televisión, no se les advirtiera de que ellos no podían hacer chistes colorados, subidos de tono? Es que los chistes que no son colorados son un insulto. Entonces, no tienen grado. Lamentablemente, esos chistes, como tú dices, hay que hacerlo después de las nueve. Pero aún esa palabra tampoco se podía decir ni siquiera después de las nueve de la noche. Exacto. El palabrón que soltaron. Pero qué más pasable, porque ya es responsabilidad de los padres. De los padres. Pero aún todavía si no se puede decir, porque el hecho de que tú tengas, de que tú estés en un horario de adulto, no te da derecho a ti a hacer lo que tú quieras tampoco, porque ya eso viola normas también, reglas establecidas. ¿Tú entiendes? Tú sabes que... O sea que esa es la situación. Entonces, fíjate, ahí lo estrenaron el programa con esa tremenda mala palabrota. No, espera más. Entonces, aquí, no, yo creo que ellos deben ser un poquito más cuidadosos, munditos, deben ser más cuidadosos. Es el temperamento de la persona que genera todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ubicar el artista o el presentador, lo que sea, que tú vas a utilizar como figura central y ponerle un horario que se acomode a su temperamento. Exacto. Es una cosa lógica. Así mismo, así mismo. Pero vamos a esperar... ¿Después de las nueve? Después de las nueve, que se ha querido y se nos acusó a nosotros de que de usar el privilegio a favor de Freddy Veragoyco. Bueno, pero que está en las nueve. Yo le dije, mira, ahí está el propio Freddy Veragoyco que no me deja mentir. Yo en varias ocasiones, un día, el padre Abelino en el programa El Gordo de la Semana soltó una mala palabrota. A cualquiera se lo sabe. y yo, y yo llamé a Freddy y conversé con él. Freddy se rió mucho de eso, pero este padre, este padre es un lío. Que por cierto, mucha gente me estaba diciendo que si el padre Abelino estaba autorizado por la comisión, si tenía carné. Las personas que se han inquietado por eso, yo digo que el hecho de que él sea sacerdote no le da derecho a hacer ya un uso cotidiano de los medios de comunicación. Él sí requiere de un carné. Y el padre Abelino va a tener que sacar un carné especializado. No nos va a dar el tiempo. Sí. ¿Vamos a hacer otra para la semana que viene? Bueno, con la misma ropa. Ah, con la misma ropa. Y yo pensé aquí mismo. Sí, porque se va a hacer. Bueno, vamos a dividirlo, vamos a dividir, vamos a dividir la entrevista ya en dos partes. Exacto. Porque nos van a ver con la misma ropa. Sí, hombre, también. Esta fue la primera parte en este domingo. Quizás como este es un tema que no pierde actualidad, que no pierde actualidad, pues la dejamos para la próxima semana. ¿Cómo está bien? ¡Gracias!